Pasen su tumba. Una mujer era el señuelo del clan del Golfo para secuestrar y extorsionar a comerciantes en Antioquia. En el operativo fueron capturadas siete personas. Esta mujer con sus encantos engañaba a comerciantes del noreste antioqueño, a quienes recogía y llevaba hasta un lugar donde la esperaban sus cómplices que los secuestraban. Se llama en una moto, me recoge ahí a las afueras del hotel, la cual me lleva a una casa donde al entrar habían unos sujetos los cuales me cogieron y con la ayuda de ella me amarran de pies y manos. Según la policía pedían millonarias sumas de dinero por su libertad. Utilizaban mujeres atractivas como señuelos citándolas en lugares donde serían entregados a sus captores. Durante el tiempo de cautiveros los afectaban física y psicológicamente con el fin de presionar el pago de exigencias económicas a cambio de su liberación. Durante siete meses la policía siguió la pista de esta banda delincuencial para desvertebrarla. Los capturados fueron dejados a disposición de la justicia para responder por múltiples delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!